¡Suscríbete! Yo no soy pa' pánico, Lowe tampoco. Tú quieres hablar conmigo, toma mi bing bing bing. La día de Nueva York, la día de Nueva York, toma mi bing bing bing. Cuando me juro contigo, la día de Nueva York. Te deseo no los sol, se saco dientes, te hago un Guidi. Baina en New York. La día de Nueva York, la día de Nueva York. I fly with the stars in the sky. So mami, take it easy, que lo tuyo está por ahí. La día de Nueva York, la día de Nueva York. Toma mi bing bing bing. Baina en New York. Lor, Lor. Baina en New York. Lor, Lor. La día de Nueva York, la día de Nueva York. Te voy a dar una luz pa' que tú tengas tu idea. Ey, es crappy, no lo digas. Estoy haciendo pila de paquete y tu mujer me vaquea. Ay, ella te lo dijo. Cuando me curo contigo solo te digo LOL, 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 LOL. Bajamo' a Meri, Bajamo' a Meri, Bajamo' a Meri, Bajamo' a Meri, que dicen Dallá de Nueva York, Dallá de Nueva York. LOL, LOL, Dallá de Nueva York. LOL, 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 LOL. Cuando me curo contigo Dallá de Nueva York. LOL, 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 Dallá de Nueva York. Yo no soy papá Nicolau tampoco. Yo no soy papá Nicolau tampoco. Yo no soy papá Nicolau tampoco. Quiero hablar conmigo, toma mi ping ping ping. Yes, yes, pain en inglés. Yes, yes, LOL, LOL, yes, yes, no lo digas, yes, yes, LOL, LOL, LOL. Manny, el veterano, real legrón, 401 en la casa. Everyone, JC, Miss Barbicet, Nesty, con todo instalado. El Bacle 03, Baka, Xavier Feli, El Mili. Boy King, de los míos personales. Low King, la gente putitán en la casa. Jonas Crowe, el clan. Artasonic Productions. Yes, yes, pain en inglés. Yes, yes, lol, LOL. Yes, yes, no lo digas, yes. Yes, LOL. LOL, LOL,不要 medida, ы Lily. LOL, Going to learnt, all my money. There you go. �c.